Ya disminuyó lo que es el oleaje en las áreas de playa. Lo que sí nos dejó nada más son unas zanjas a lo largo de la franja turística en todas las áreas debido al oleaje alto que tuvimos por el mal tiempo. Por lo tanto, se les pide a todas las personas que acuden al área de playa que hagan contacto con el salvavidas y les preguntan la situación de playa en ese momento, en esa área donde están acudiendo. Toda la playa tiene ahorita banderina amarillo, preventiva.